¡Suscríbete al canal! En este video se puede ver cómo Gerardo convive con el actor que interpreta a El Melcho, e incluso tiene una charla con él para dar paso al tema, el cual inicia diciendo Me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido barra de Michoacán el amigo barra de los hechos, soy testigo barra que desde los 14 años barra emprendiera su camino Durante el rodaje se prohibió que los presentes tomaran fotos o vídeos, pues quieren que sea una sorpresa para todos los seguidores de Ortiz El protagonista del video es Irineo Álvarez, quien curiosamente fue el protagonista de la polémica Cinta y Chapó, la cual después cambió su título al capo Esto es algo de lo que dice la canción Me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido de Michoacán el amigo de los hechos Soy testigo que desde los 14 años emprendiera su camino junto a su, hoy lo miraran tranquilo Desde Uruapan a Tepeque, de Colima hasta Jalisco los gallos y los caballos son sus lujos más preciados Sus hijos y sus cuñados también sus cuatro muchachos pronto estarás de regreso de veras te echo de menos También me gusta festejar aunque no acostumbro a tomar quiero ver caballos bailar también una banda tocar como olvidar al fre Esa chulada de caballo traigan al Valentín, que ese es de mis meros cuacos, traigo ganas de montarlo Esto se suma a la lista de polémicas que ha generado el grupero, ya que después de ser criticado Por supuestamente fomentar la apología del delito en el video fuiste mía Hace unos días estuvo en el ojo del huracán por hacer una parodia de la última cena En la portada de su nuevo disco, titulado Comeré callado voluno